Esta ocasión les traigo un video corto pero informativo. Se han filtrado 5 próximas leyendas en Apex Legends Mobile. Esto también es interesante para los jugadores de consola y PC. Recientemente tocamos este tema con Fade y aunque Respawn insiste en que Fade fue hecho exclusivamente para celulares, hemos visto ya algunas filtraciones sobre sus habilidades en la versión de consolas y PC. Fade como tal posiblemente no estará en la versión de consolas y PC pero sí sus habilidades. Lo mismo pasa con estas 5 nuevas leyendas. ¿Cuándo saldrán? No se sabe. Sus nombres son los siguientes. Seeker, Botanist, Ampere, Spider y Monkey King. Aún no se sabe qué habilidades van a tener estas leyendas. Mucho menos se sabe cuándo van a salir. Por sus nombres sabemos que Seeker podría ser una leyenda de rastreo. Botanist, una leyenda que tiene algo relacionado con las plantas. Ampere definitivamente tiene algo que ver con la electricidad al igual que Watson. Spider, bueno, creo que está de más que lo mencione. Y Monkey King definitivamente podría estarse refiriendo a una leyenda relacionada a Sun Wukong. Este es el protagonista de una novela clásica épica china. Recordemos que Respawn se ha centrado mucho en llamar la atención de la comunidad asiática. De momento por lo menos sabemos que son 5 leyendas en desarrollo. Algo que también me gustaría agregar es que es posible que estas nuevas leyendas exclusivas para celulares tengan habilidades similares a las leyendas filtradas hace poco de la versión de consolas y PC. Es muy probable que los nombres que les acabo de mostrar no sean los oficiales, solo sean nombres en clave o código. Puede haber muchos cambios al respecto de estas nuevas leyendas, pero díganme, ¿ustedes qué leyenda esperan más de estas nuevas 5 filtradas? Yo les recomiendo que no se emocionen tan pronto. Recuerden que por lo menos en la versión de PC y consolas, una leyenda sale por cada temporada. Antes de la segunda temporada se filtró una lista con las próximas leyendas, las cuales muchas vieron la luz, muchas cambiaron y otras cuantas fueron descartadas. Lo mismo con las recientes filtraciones que hubo sobre la versión de PC y consolas y lo mismo les digo con esta nueva filtración. Por mi parte ha sido todo, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir, me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.